Desde la mirada de un vagabundo, la vergüenza del capitalismo, esos ojos vidriosos que de tanto vivir y sentir, en ese penar callado que no pide ni comprensión, sin desgastar ni una lágrima por nada, a expensas de unas mecajas perdidas y que se las quieran dejar con buena voluntad o como salvo conducto de sus propias conciencias. No creen ni dejan de creer en sus idas y venidas, esa verdad desahuciada en sus azarosas vidas, con el alma agotada y que solo pide una sonrisa, para poder traspasar el umbral de su felicidad. Esa paz y tranquilidad que no pide ni pan, en el límite de la cordura hacia la locura, esa no vuelta atrás de la frontera con lo absurdo, paraíso límbico de los inocentes impenitentes, en mirada perdida, lloviéndole sin ritmo los días, zarandeado por el tiempo sin piedad, en los surcos dentelleados de su rostro curtido, por lágrimas secas desparramadas por la vida, que no importan nada olvidadas en la memoria, ignorado por esos aires presuntuosos antiguos que ni le rozan con la mirada pasando de largo, en un sol que se apaga bochornado, en borbotones de lluvia que no refrescan las quemazones, y en algún recuerdo perdido que no daña. Cuando el pasado pasó, el presente es, está y que más da, y los mañanas el destino dirá y se verá. Contemplado la transformancia urbana diaria, de aquí para allá con sus prisas y sonrisas escondidas, sintiéndose invisible ante sus ojos perdidos en sus prisas, que bajan la vista a sus zapatos sin remiendos. Javier de Guila. A ver si que sí.